Los Guaraqueros de Yogyasha, Jajamarca ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! ¡Tanco Serpentina es la alegría de mi pueblo en los carnavales! Casi la música ¡Dos en la tachare! ¡Dos en la tachare! ¡Dos en la tachare! ¡Susana Gómez! ¡Valentina Sisquero!